hey chicos que tal aquí estamos un nuevo gameplay de fifa 14 modo carrera manager con el atlético de madrid seguimos todo adelante vamos a ver tengo bueno antes de comenzar el vídeo no he estado haciendo un par de cositas he estado observando a un par de jugadores no consultando sobre ellos y tal así que ahora me irán llegando pues todas las consultas y todas las cositas de los jugadores no y según nos vaya nos va interesando o no ya veremos lo que va pasando los chicos así que vamos allá continuamos y ya nos van llegando la solicitud que yo había pedido no tenemos confianza en que un mayor presupuesto vaya a traducirse en una mejora significativa o sea que hemos decidido rechazar con muy bien chavales perfecto vosotros veréis lo que hacéis bueno seguimos para antes vamos a ver si siguen llegando mensajitos y uno un mensajito solo bueno oferta de contrato de juanfran aceptada vale ya veremos si lo vendo no lo vendo porque tiene 29 añitos ya veremos si lo cambio por alguno alguno mejor y más jovencito ya vamos a ver raúl garcía sobre el nuevo contrato también le había ofrecido un contratito se seguramente que no querrá no querrá firmarlo bueno a ver qué es lo que dice raúl garcía mister tengo que decirte algo importante gracias por la oferta de ampliación de contrato para esta vez decidido no hacerla efectiva me volveré a poner en contacto contigo cuando hayas decidido donde quiero jugar en el futuro inmediato vale raúl garcía perfecto se puede decir un poquito a la mierda pero bueno 300 no pedimos 400 por lo menos chaval por lo menos su valor que ni le gane hombre le gustaría me gustaría ganarle pero por lo menos no perderle no no llegan no llegan no llegan aquí consultitas que yo estaba haciendo tío que no llegan no me jodas chaval la pilísima de consultas que he hecho tío no me jodas vamos a ver la preselección méndete sí había hecho una pilísima no sé por qué pero si había hecho bueno pues voy a contactar para compra si había hecho todas no sé por qué había hecho todas tío que no me 10 y no piden 20 joder qué raya era me te di 21 vale carlitos a ver si no lo podemos traer ese aquí el para bueno tienes la aceleración que no veas y todo pero no no me interesa sterling voy a pedir que lo serve cristian tello este si me interesaría consulta chaval joder he dado antes a que consultaran no sé por qué voy a apoyar y a william si es que le había dado a todas no entiendo por qué por qué no me salen pero bueno Draxler también le había dado joder si es que yo no entiendo por qué Oscar a Shakiri también le había dado a ver si es que están todos aquí pero no me dicen cuánto valen tío y me he salido joder chaval y ahora perder todo el tiempo aquí me da igual no pero no pero no salas por este también había preguntado joder si es que si es que no lo entiendo tío voy a preguntar por este a ver también por el salas yo creo que ya está bueno no voy a preguntar por nadie más yo creo que joder vamos a ver joder tío esto es increíble he perdido ahí un tiempo ya lesión en el entrenamiento 7 días bueno objetivo ganar el título de liga vale 35 millones por william 31 500 por draxler vale claro que sí salas 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 culito de rana 10 500 pues le voy a dar 10 le voy a dar 10 a ver si acepta y por william sería sería bueno traer traérselo eh pienso yo intercambiarlo por porra porват poral por la por raza por la por la do babies ambos 25 y quien lo aceptaría Chaval Vamos a ver Si lo aceptaría Ahora continuamos Vamos a ver que vayan diciendo aquí Cristian Tello Que no nos interesa permitir que se incorpore de equipo Ok Shakiri 20 millones 500 Y 21 Blasikovsky Este es bastante bueno y todo Pero tiene ya 28 años Y este tiene muy buena pinta la verdad Y tiene 22 Y tiene 22 20 millones 500 Y si te ofrezco 17 500 Vamos a ver Vamos a ver si te ofrezco Eso a ver que tal Esto quizás chicos Se os haga 25 Quieren por Carlos Vera Quizás se os haga Un poquito Pesado no chicos Pero bueno lo siento Es que hay que hacer los fichajes ¿Vale? Quizás este Este episodio solamente sea de De fichajes Si No se yo si jugaremos A algún partidito ¿Sabéis? Así que Os pido disculpas ¿Vale? Bueno José María Jiménez Vista lista provisional Próximo partido Si suplente Si podemos discutir Mi salario Bueno ya lo veremos Espérate a cagar los fichajes Chaval Bueno los amistosos Los voy a Los voy a simular ¿Vale chicos? Porque Porque no Jiménez Bueno Ahí Batistado Los voy a cambiar Por Suárez Claro que si Y al Vargas Lo voy a cambiar Por Bacali Voy a intentar Darle la oportunidad Voy a intentar Darle la oportunidad A Bacali Voy a intentar Darle la oportunidad Aquí a Bacali Que haga Estos primeros partidos De preparación A ver Que tal Bueno Como ya he dicho Vamos a simular Estos ¿No? Está ahí Coez Esa era del Granada Me parece Era del Granada Bueno Simulamos Vale Suárez y Griezmann Bueno Vale 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 Como me haga una buena Pretemporada Griezmann Me voy a cagar en todo ¿Sabes? Porque no va Eh Aceptada Aceptada Pues venga Que se venga Shakiri Si Cuatro años Y te vamos a poner Bueno para el primer equipo Porque Quizás jueves O quizás no Chelsea No nos interesa El jugador Venga Si Me decepciono No está desde el inicio No te preocupes Eh Te hemos ofrecido 25 y Griezmann Chaval ¿Qué quieres? Venga te ofrezco 25 500 Venga no me jodas Chaval Y bueno Y bueno Vela Vela No sé yo Si lo habíamos hecho ¿Dónde está Juanfran? Y Vela Y la oferta Por Vela Red sociedad 21 lo había puesto yo Vamos a ponerle 22 500 A ver Que si se viene Vela Sería Sería un gran Cambio Eh Y estaría Muy 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 Bien la verdad Aceptada Por este Eh Bueno Te voy a dejar ahí En principio Porque El del Bayern Es que no sé yo Quién será mejor Si Salas O Eh Me está observando Pero todavía no me pone nada Y este Pues No lo veo yo Muy factible Bueno Fuera Bueno Vamos a ver Joder 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 Este episodio No sé yo Eh Os va a aburrir un cojón Tío Pero es que Pero es que bueno Que le vamos a hacer Está contento y excelente Me piden 5 Este vale 10 Chaval Vale 10 a 800 O sea que te voy a pedir 12 Porque está en excelente forma Y está contento De moral O sea que Ya algo es algo Bueno Vamos allá Venga No llega nada Si llega Que llega Aceptada De la Real Sociedad Perfectísimo 110 Quieren Y si te doy 100 Me la aceptaría Y te doy clave Y te doy clave Y 3 añitos A ver Que tal Si viene Yo le voy a hacer Un gran fichaje Vamos a reforzar Muchísimo El equipo Me parece a mí Y quizás Quizás Podemos Podemos llegar lejos Eh chicos Podemos llegar Muy lejos Eh bueno Bien Eh Dos santos Perfecto Coque Y Godini Nos ha impulsado A Miranda Que bien Bueno Venga Vamos chicos Venga Muy buena Muy buena Vamos a ver Muchos mensajes Oferta de traspaso Por Iván Sánchez Me dan 450 Yo quiero Venga 550 Porque está aceptable de forma Pero está feliz De moral Me dan 10 millones Eh Me dan 10 millones Pues venga Eh 11 Malaguita 11 Y así le gano Aunque sea un poquito Vente Ya lo hemos mirado Shakiri aceptada Pues venga Vente para nosotros Colega Vente para nosotros Chaval Oferta inaceptable Por William Tío Es que Que queréis Cos de Chaval Bueno Vamos a ver Al Shakiri A ver Que tal Donde está Donde está Aquí Míralo Perfect Perfect Bueno Que buena Compra Que buena Compra Eh Que buenísima Compra Chicos Clase Tirador Lejano Centela Acrobata Y regateador Eh O sea que bien Bien Eh Voy a cambiarte Por ti Pero Shakiri Va cambiado Por el Cebollita Por el Cebollita Ahí Y voy a comparar Cebollita Con Mario Suárez Ni punto de Comparación O sea que se Queda ahí Perfecto Perfecto Vale Bueno Mario Suárez Lo cambiamos Aquí Hacemos un par De cambios Ahí Bien Perfecto Todo ordenadito Todo perfecto Ya tenemos Las 5 estrellas En el equipo Nos faltaba Media O sea que ya Con el fichaje De Shakiri Nos ha subido La media Del equipo No chicos Así que Perfecto Perfecto Yo creo que Estamos haciendo Un buen equipo Vamos a ver Vamos a ver Vamos Vamos Pim pam Pim pam Hemos decidido A aceptarla Por Iván Sánchez Perfecto 550 No es mucho Pero Pero nos puede venir Muy bien No chicos Y nos quitamos Algunos jugadores De encima Que falta Hace Ya verás tú Que seguro Porque también He puesto algunos A vender Carlos Vela Aceptada Vamos Vamos Bueno nos quedamos Con 17 Milloncitos No sé yo Quien más Habíamos intentado Fichar Pero bueno Lo que es la banda Derecha Ya la tenemos Toda 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 Cubierta La acabo de cagar Vale Ahí estamos Bacali Lo cambiamos Por Carlitos Vela Tiene muy Poquita resistencia Pero bueno Yo creo que Nos puede hacer Nos puede hacer El apaño Y puede Puede funcionarnos Bien Vale Puede funcionarnos Bastante bien Creo yo Así que bueno Yo creo que el equipo Está bastante bien ¿No? Estoy por Voy a consultar Por uno No es que van a pedir Un cojón Pero yo creo que Yo creo que podemos Yo creo que podemos No Contratos No Coño Rubén Micael Hola ¿Qué quieres? Dos años Y jugador de rotación Pues venga Turán Turán Dos años Y clave Perfect Coño Mira que puta casualidad Tomás Tomás Intentando venderlo Godín Godín Un año Y quiere 130 Chaval Bueno 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 Eh Suédate el carro Chaval Bueno venga Traspasa Defensa Lateral Derecho Serie A Y Juventus Lazio Milan Perfecto Sabéis a por quién Vamos ya ¿No chicos? A por Matías De Siglio Buen lateral Buen lateral Me gusta Me gusta A mí mucho Me gusta A mí mucho De Siglio La verdad Así que Vamos a contactar Con él Me acuerdo que pedían 21 millones Yo le voy a ofrecer Cubra 70.000 Uff Le voy a ofrecer Pepepepepepe Quince Le voy a ofrecer Quince Y le voy a dar A Juanfran Esperemos que Que haga Porque si no No sé yo No sé yo No sé yo Eh Bueno Continuamos Tenemos aquí Otro partidito El último ya Tenemos el último ya De La pretemporada De los amistosos Vale Ganamos Y nos lesiona Griezmann Que bien chaval Que bien Bueno No está nada mal Vamos a continuar Y Vamos a ver Buah Y primer partido Contra la Real Sociedad Muy bien Pedro Martín 400 Dame 500 Chavalote Dame 500 Y te lo llevas Vamos Ofecta de traspaso 11 millones Si hemos decidido A aceptarla Perfecto Rueda de prensa Vamos allá Vamos a elogiar Al Atlético de Madrid Y jugador leccionado Tres días Bueno vale No está nada mal Tres días No pasa nada Continuamos Vamos allá Eduardito Vargas Me lo quieren comprar 8 millones Pues mira Vale 23 Chaval O sea que Te lo tienes que currar Mucho Eduardito Vargas Pedía hasta 24 Chaval 24 Porque tiene buena la forma Y feliz Pedro Martín Es superior a la valía Pues ya está Porque tiene mucho por el culo Iván Sánchez está vendido ya Y Raúl García No deja de contar conmigo Voy a dar lo mejor de mi Cada vez que se hace Terreno de juego Y puede que al final Opte por seguir en el equipo Aún no Aún no sé muy bien Lo que hacer Bueno pues Ya veremos lo que hace Chaval Continuamos Nos llegan más 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 mensajitos Es superior a la valía Pues mira Pues es mejor Porque es para mí Eh La han aceptado La han aceptado Perfecto Perfecto Cuatro nietos Y Lo vamos a poner Clave Para el primer equipo Vamos a poner Clave Porque ya que se va Bueno Godín aceptada Y Turán aceptada Perfecto Perfecto Voy a mirar El sueldo Porque Estuvo Bajado un poquito Lo tengo que dejar Ahí Por lo menos Ahí Para cuando nos llegue Para aceptar A Matías de Siglio Miguel aceptada Vale Aquí Perfecto Tenemos partido Contra la Real Sociedad Chicos Eh Llevamos Veinte minutos De De vídeo Así que Yo creo que Lo voy a dejar Aquí ¿Vale? En el primer partido De liga ¿Vale chicos? Ha sido todo Fichaje Lo siento mucho ¿No? Pero es que Había que terminarlo ¿No? Había que terminar Todo el periodo De fichajes Y hacer Tantos fichajes Como pudiéramos Y yo creo Que lo hemos conseguido Y hemos hecho Grandes fichajes ¿Eh chicos? Así que bueno Espero que os haya gustado El vídeo ¿Vale? Si es así Dadle a like Favoritos Si os ha encantado Suscribiros a mi canal Si no lo estáis Para muchísimo más Espero que tenga Mucha expectación Esta serie Porque últimamente Está un poquito Renkeando Pero sí Pero lo está teniendo ¿Vale chicos? Así que bueno Nada lo dicho Nos vemos en el siguiente Gameplay De FIFA 14 ¿Vale? Y nos vemos Un saludo chicos Adiós ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!